¿Cuántos son nuevas criaturas por el Señor? Levante su mano, diga soy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre son del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre son del pecado. Libre, el pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Levante su brazo, diga que es libre. Libre, del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre son del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre son del pecado. Libre, del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. ¿Alguien tiene un grito de júbilo? ¿No se oye un grito de júbilo? Usted va a declarar Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre, del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. La palabra dice que somos libres y nos movemos en la palabra porque la creemos y nos movemos en libertad porque todo lo que respira tiene que alabar al Señor. No has dado libertad, salí de mi prisión. No has dado libertad, salí de mi prisión. No has dado libertad, salí de mi prisión. No has dado salvación, que al vivo ya no soy. No vivo más que condenaciones, sigo libre por tu gran amor. No has dado libertad, salí de mi prisión. No has dado libertad, salí de mi prisión. No has dado libertad, salí de mi prisión. Casi volará No he estado libertad Salí de mi prisión Tu gran poder Tu gran poder en mi rompión En las cadenas de mi gran opresión No he estado salvación Tu activo ya no soy No me cansé de condenación Si me olvide de construir al amor Libertad, tú me has dado Libertad, entre mis cadenas Libertad, no soy esclavo Soy tan libre, puedo casi volar Libertad, tú me has dado De mis cadenas Libertad, no soy esclavo Soy tan libre, puedo casi volar Ahora usted va a declarar la razón Y el motivo por el cual es libre Y es a través de Jesús A través de su cruz Aleluya Aleluya Libertad, no soy esclavo Libertad, no soy esclavo Y me estoy con su cruz He visto en el gran luz Porque lo vienes tú Y me estoy con Jesús Libertad, no soy esclavo Libertad, no soy esclavo El visto en el gran luz Porque lo vienes tú En los puentes, en los valles, exaltamos el destino del avanzar En la costa de los pares, levantamos un sonido de fuerza Aclamamos, aclamamos, hacemos el clon de su alabanza Por las manos, en los altos, exaltamos el caballero al fin ¡Oh, oh, oh! ¡Cristo vive! 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 El besión es el gozo de Tendro Colón Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al grande En los montes, en los bares, exaltamos al camino de la bolsa En la costa de los mares, levantamos el sonido de fuerza Acabamos, acabamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con los malos, en los altos, con los mares Cristo vive Cristo vive Cristo vive Si vamos a adorar en la inversión Es el gozo del templo Colón Con el lácteo de esas cosas, el llanto a su alegría, sumamos la hora al gran rey. En los montes, en los calles, exaltamos el camino de la balza, en las costas de los paredes, levantamos un bolígrafo y danzamos. Acabamos, acabamos, hacemos hoy la voz de su alabanza, con el mano en lo alto, exaltamos el camino de la fuerza. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y dime a tu vecino que ponga nuestra canción, esa es la forma que nosotros damos adoración. Una canción con el fin de darle alabanza, al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza, mi boca no se casi sigue adorándolo. Día, tía, seguiremos levantándolo, glorificándolo y honrandolo. Día, seguiremos levantándolo. No, no, no. No, no, no. Cállalo, apláudalo, Aleluya Como estamos en ti Señor, Aleluya Gracias.